He pasado por la cruz, me iba a dar tu sangre He visto como te pegaban, los que te decían que te amaban Y yo que estuve allí, que todo me impresionaba Mirando mis manos, también te golpeaba Y todavía me preguntas si aún te quiero Señor, lo sabes todo No puedo decirte nada, tan solo te quiero Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo Ay, cuánto te amo He pasado por la cruz, vi manar tu sangre He visto como te pegaban, los que te decían que te amaban Y yo que estuve allí, que todo me impresionaba Mirando mis manos, también te golpeaba Y todavía me preguntas si aún te quiero Señor, lo sabes todo No puedo decirte nada, tan solo te quiero Ay, cuánto te amo 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 ¿Cómo te amo Ay, cuánto te amo Cuánto te amo, ay Cuánto te amo, ay Cuánto te amo, ay Cuánto te amo, ay Ay, cuánto te amo, cuánto te amo